Ya, de hecho, comenzó el fraude, y esto es una primicia que lo dio en el programa, ya de hecho comenzó el fraude, lo acabamos de comprobar esta tarde, hay una acción real de parte de la Junta de Elecciones, auspiciado por los candidatos como Robert Jackson, Al Taylor, María Luna, y también de un dominicano, oficial electo, Adriano Español. ¿Cómo así? Bueno, hay una autorización para cambio. No, no, espera, vamos a hacer un par aquí. Inició el fraude hoy. Sí, pero inició de esta manera. Ha mencionado nombres, y entre ellos un funcionario electo de la categoría de Adriano. ¿Cuál es la base para esta denuncia? El fraude se inicia de esta manera, es muy fácil. Sencillamente, nosotros tenemos centros de votaciones que son, en su gran mayoría, de origen hispano, de origen dominicano. Por ejemplo, el 99 de Fort Washington, tiene aproximadamente casi 5.000 votantes. 96% son de origen dominicano por el nivel de concentración, porque es el centro de Washington Heights. La mayoría de los votantes en ese distrito, en ese centro de votación, son envejecientes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en la mano una, la que se llama el sticker, que le mandan el carnet de votación, que es una persona que vive en el 620 de la 162, va a votar en el 99 de Fort Washington como de costumbre, por años. Pero cuando tú entras a la Junta de Elecciones y pones ese edificio, el edificio aparece que van a votar en Riverside, la 157. O sea, ¿qué pasa? El día de las elecciones, las personas van a votar y el centro está cerrado. O sea, hay un dislocamiento entonces. Un dislocamiento intencional. El intencional es que si hay 5.000 votantes, cuando usted llega a su trabajo que va a votar, dice, yo te voy a caminar 5 bloques fuera de aquí, cuando a mí me tocaba y no me lo dijeron, me dijeron que votaba aquí, no, me devuelvo. O sea, en este caso lo que buscan es que los dominicanos no puedan votar para con los votos blancos y afroamericanos imponer a los candidatos afroamericanos que están compitiendo contra nosotros. Eso prácticamente es un fraude técnico por estar establecido y ya lo comenzaron a aplicar a partir de ayer.